La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, los gobernadores de Rizaralda, Sigifredo Salazar y del Quindío, Carlos Eduardo Osorio, acaban de firmar el Pacto por la Defensa del Paisaje Cultural Cafetero y por una construcción de una paz sostenible. En la firma del pacto estuvieron presentes también representantes de las corporaciones autónomas de los departamentos y la CBC por parte del Valle del Cauca. Nosotros tenemos 10 municipios que pertenecen al Paisaje Cultural Cafetero, podamos trabajar conjuntamente para lograr que podamos preservar las cuencas de los ríos, para que los recursos hídricos se mantengan, para que el medio ambiente se preserve, pero además para que nuestros ríos y los desechos que llegan a los ríos puedan ser transformados y de esa manera pues podamos lograr un desarrollo sostenible. La importancia del Valle del Cauca es toda para la defensa del medio ambiente. Primero, es el socio más importante que tiene el eje cafetero y es un referente para la defensa del medio ambiente. El objetivo de este pacto es propender por la defensa y disfrute del espacio público, la conservación del medio ambiente, los recursos naturales y culturales, la prevención de amenazas y riesgos naturales, así como la observancia de la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero. Los gobernadores del Quindío y Risaralda coincidieron en afirmar que con el Departamento del Valle del Cauca trabajarán de la mano de las corporaciones autónomas para cumplir las políticas de saneamiento básico, descontaminación de las fuentes hídricas y adelantar estrategias en referentes a la recuperación de la cuenca del río La Vieja. Con esta firma que hace la gobernadora del Valle, la alcaldesa de Caicedonia y el alcalde de Sevilla, lo que hacemos es seguir protegiendo nuestros recursos hídricos. Nosotros venimos hablando hace más de un año de estos temas, siempre con muy buena recepción de parte de la gobernación y de la gobernadora. Pues me parece muy importante que la gobernación del Valle se haya sumado a la firma del Pacto de la Preservación del Paisaje Cultural Cafetero. ¿Por qué? Porque es muy importante que los ciudadanos se apropien de este tema, que los sevillanos nos apropiemos de este tema del Paisaje Cultural Cafetero y más de la preservación de todo lo que tiene que ver con el suelo. ¿Por qué? Pues para que no nos vaya a pasar de pronto lo que pasó en Salento, que las personas empezaron a vender a extranjeros, empezaron a vender sus propiedades y perdieron la posibilidad de ellos mismos hacer negocio, de ellos mismos crecer dentro del territorio y dar lo que hace el Paisaje Cultural Cafetero, que es que se preserve la cultura, que se preserve las costumbres que se tienen, que se pueda conservar toda esta parte y esta idiosincrasia, entonces me parece algo supremamente importante.